¿Qué es la osteoartritis reumatoide? ¿Qué es la osteoartritis reumatoide? Contraindicaciones. La selecosí está contraindicada en pacientes hipersensibles a cualquier componente de la fórmula. También está contraindicado administrarse a pacientes que hayan tenido asma, ulticarias y reacciones alérgicas después del uso de ácido acetilsalicílico. Selecosí está contraindicado para el tratamiento de dolor periosperatorio en pacientes sometidos a cirugías de miocardio. Las reacciones más comunes, alérgicas o reacciones adversas son las bronquitis, sinusitis, infecciones del trato respiratorio, infecciones del trato urinario, vértigo, palpitaciones, hipertensión, vómito, dolor abdominal, flatulencias, picazón y erusión. Muchas gracias. Recuerde que esta información no intenta sustituirla de su médico y que solo su médico puede hacerlo.